Nos venimos a un tema más que interesante. Gustavo Castagnino es director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de GENEIA. Gustavo, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, bien. Muy bien. Gracias por darnos estos minutos. GENEIA, digamos, para la audiencia en general, aunque es una empresa ya hoy sumamente conocida, es un actor principal en el tema de los parques eólicos en la República Argentina. En este momento, anunciando una profundización del proceso de inversión y construcción de parques. Cuéntenos un poco al respecto. Sí, sí. La verdad es que ayer anunciamos nuevas inversiones para dos parques, uno eólico y uno solar, adicionales a los que ya operamos. GENEIA hoy, sí, como bien decían, es la principal generadora de energías renovables de Argentina. Tenemos el 18% del mercado de energías renovables en Argentina, tanto en eólico como en solar. Y estamos hoy construyendo un nuevo parque ya en San Juan Solar, de 80 megas, y ahora estamos sumando otro parque más en San Juan, que se llama Tocota 3, y uno más eólico en Tandil, un poco más cerca de ustedes, se llama Parque Eólico La Elvita. Y va a ser un parque grande, arriba de 100 megas, 103,5 megawatts. Para que tengan una idea, eso es aproximadamente la energía equivalente al consumo de 100.000 hogares, aproximadamente, este es el número, va a llevar 23 aerogeneradores, que son de última generación. Por eso, cada vez que aumentan los megas, pero baja la cantidad de aerogeneradores, porque la potencia que generan los aerogeneradores con el tiempo ha subido mucho. Y así que estamos sumando este nuevo parque eólico y este nuevo parque solar a los 7 que ya tenemos en operación eólicos, uno solar más, con lo cual, para fin del año que viene, estaremos ya operando 11 parques en todo el país, y superando un giga de energía, que son 1.000 megavatios, o están en 1.100 megavatios aproximadamente. Este es un número grande, porque alrededor del 20% de la energía renovable que se produce en el país va a ser similar a este número. Con lo cual, bueno, la energía renovable sigue creciendo en el país, el objetivo es que la matriz energética argentina tenga cada vez más presencia de energía renovable. Hoy estamos, como país y como sector renovable, en alrededor del 12%, el 12% de la energía que consumimos en Argentina, que se consume en cada hogar del país, el 12% proviene de fuentes del viento y del sol en Argentina. Así que, y el objetivo es seguir creciendo, claramente. Bueno, contame un poco la coyuntura, porque el anuncio de estas inversiones, que debo decirte que desde este espacio celebramos por todo lo alto, porque en realidad, digamos, el año pasado, frente al declive de las centrales hidroeléctricas a consecuencia de la mala performance de lluvias que estamos teniendo por el efecto Niña, han cubierto, en algunos meses creo que llegó a ser la generación aportada a la CAMESA casi el 21-23% del total, con lo cual todo esto adquiere una relevancia cada vez mayor. ¿Qué está pasando con esto de que hay problemas para incorporar repuestos? Hubo un artículo muy importante en La Nación hablando de eso hace unos días. A ver, no escapa a lo que está pasando en otros sectores de la economía, ¿no? Claramente hoy hay un cuello de botella importante para la importación de bienes del exterior, que tiene que ver con el acceso al mercado único libre de cambios, al famoso MULC, para acceder a los dólares oficiales para poder pagar las importaciones. Eso también está afectando a nuestro sector. Hay empresas a las cuales se les dificulta o se les demora la importación de repuestos, por ejemplo, y eso hace que haya aerogeneradores sin funcionar en algunos parques en el país. Y básicamente lo que se planteó desde la cámara es que, a ver, la consecuencia de no importar una pieza por un valor X, ejemplo, 10.000 dólares, y la consecuencia de eso es que haya un aerogenerador que por, no sé, 3 meses o 4 meses o 5 meses genere, o deje de generar energía equivalente a 500.000 dólares, por dar un número. Con lo cual, básicamente lo que está haciendo el país es, bien, entre comillas, ahorrarse 10.000 dólares de importaciones, pero después tiene un perjuicio de, no sé, 20, 25, 30 veces ese valor en energía, en menor energía producida, que eso termina impactando en la necesidad de importar más energía. Con lo cual, básicamente el costo de no haber importado esa pieza es que se genere menos energía y haya mayores importaciones en un momento, que ustedes bien saben, es muy complejo a nivel internacional por disponibilidad y por valores. Claro, pero además en un momento como este, no hay una columna de Thomas Friedman, publicada originalmente en New York Times y reproducida hoy por Clarín, donde él le hace una suerte de invocación muy fuerte al presidente Biden, y le dice, mire, esta coyuntura es una coyuntura maligna, por el hecho de la invasión y de la muerte y del dolor, pero es una coyuntura que Estados Unidos debiera tomar para definitivamente volcarse a invertir masivamente en energías alternativas, y habla básicamente de la cuestión de emplear el viento y el sol como factor de energía y profundizar el tema, sobre todo en Estados Unidos, que es muy grave, de la utilización del carbón para generar energía. Es el momento justo, ¿no? Donde hay que ponerle, yo diría, toda la garra a este tema realmente. Sí, 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 así es, tal cual, digo, está pasando a nivel mundial, estamos en un proceso de transición energética donde las energías renovables en algunos países todavía están en números pequeños. Cuanto más, a ver, una cosa que nosotros planteamos como generadores de energía renovable, cuanto más energía renovable tengamos en nuestra matriz energética, más independencia vamos a tener de combustibles importados. ¿Por qué? Y aparte vamos a posibilitar que se puedan exportar esos combustibles producidos en el país, como el gas o el fuel oil o petróleo, etcétera, porque yo no voy a necesitar tanto porque lo voy a tener producido en Argentina por el viento y el sol que tengo, entre otros grupos de energía renovable. Eso le está pasando hoy a Estados Unidos, nosotros hicimos un cálculo el año pasado que alrededor de, o sea, la energía renovable producida en Argentina el año pasado era equivalente a unos mil millones de dólares de importaciones de combustibles líquidos. Para este año ese cálculo se triplica casi, o sea, la energía renovable generada en Argentina va a significar un equivalente de alrededor de 3.000 millones de dólares. Por el aumento del valor y por el aumento de la cantidad de energía renovable que estamos generando hoy en Argentina. Pero básicamente lo que decías es tal cual, o sea, hay que acelerar en el proceso de cambio de matriz energética hacia lo renovable y poder depender menos de un bien que muchas veces, como en esta situación que estamos viendo, es afectado de una manera directa por la geopolítica, por las emociones, obviamente, por la atrocidad de la guerra, pero estamos hablando de cuestiones geopolíticas que hacen que los precios suban de una manera ridículamente alta y que no haya disponibilidad además. Aunque uno tuviera el dinero, hoy el problema es también conseguir la disponibilidad de esos combustibles que están dando vueltas por el mundo, donde están todos los países con la misma situación de querer importar y asegurarse de tener la energía necesaria para poder producir o para poder pasar un invierno para los hogares, etc. Pregunto, nosotros en Mar del Plata estamos convencidos que vivimos en la ciudad de los vientos. ¿Por qué no hay ningún proyecto de parque eólico para esta zona? Sí, muy próximo a Miramar y bueno, ahora vos contabas lo de Tandil. Sí, ahí hay un corredor que claramente también incluye a Mar del Plata, que ustedes saben, en Miramar hay, nosotros tenemos ahora un proyecto de Tandil, hay proyectos por la zona de Valcarce o la Barría, pero claramente Mar del Plata también es un lugar donde los vientos son de buena calidad, son constantes y persistentes, que es algo que nosotros a la hora de definir una inversión, donde ponemos los molinos, es clave. Yo creo que en algún momento habrá proyectos funcionando en Mar del Plata, porque se están analizando proyectos en esa zona, con lo cual yo creo que en un futuro próximo puede haber. Hoy hay gran cuello de boteza que tenemos para crecer, no es el viento, diría que no es el financiamiento, no es el problema de las importaciones, el gran problema que tenemos es la capacidad de transporte, o sea, la posibilidad de evacuar la energía que producamos. Entonces, ahí tenemos un problema que es básicamente encontrar los lugares donde hoy hay capacidad de transporte disponible para poder evacuar la energía que producamos. Entonces, ahí es el cuello de boteza que estamos discutiendo con el gobierno, porque no hay líneas suficientes como para transportar toda la energía que necesitamos. Es lo mismo que pasa con Pacamorte y con el gas. Bueno, faltan caños para sacar el gas, también faltan líneas de alta tensión para poder sacar la energía. Ahora, ¿eso qué lo tiene que resolver? ¿La CAMESA como articulador o lo tiene que resolver el Estado Nacional a través de contratos con privados? ¿Cómo fluye eso? ¿Cómo se resuelve? Es un ida y vuelta, hay una discusión, a ver, obviamente el Estado Nacional como regulador tiene que autorizar las obras. Hay un montón de obras que son más simples y pequeñas, sino el monto y el tiempo que se pueden ir haciendo y se están haciendo, que esas incluso las pueden hacer las provincias, en muchos casos las provincias están avanzando con pequeñas obras que tienen que ver con una repotenciación de una estación transformadora o alguna línea de tensión media o alta tensión, pero de pocos kilómetros. Pero cuando estamos hablando de una obra de 800.000 kilómetros de extensión, estamos hablando de un costo de alrededor de... para una línea de 500 megas, que es una línea de alta tensión, estamos hablando de un costo de alrededor de un millón de dólares por kilómetro, con el cual estamos hablando de una obra de mil millones de dólares. Es un costo que el Estado Nacional claramente tiene que afrontar. Obviamente es financiamiento internacional para las obras de obras, pero la definición tiene que venir de parte de la cabeza de la Secretaría de Energía y que impulse estas obras, porque aparte son obras que demoran tiempo en poder construirse. Entonces, decisión que no tomemos hoy es decisión que se va demorando para poder tener las líneas que vamos necesitando. Chile acaba de... El año pasado anunció la inversión de una nueva línea de 500 desde el norte de Chile al sur de Chile y está planteada la puesta en marcha en 2026, con lo cual son cuatro años de vista hasta que la obra está concluida. Con lo cual, de vuelta, si no tomamos decisiones hoy, seguimos pateando el problema para adelante y seguimos teniendo el problema ahora. Y seguimos complicándonos, sí. Te agradezco enormemente, seguiremos conversando, nos apasiona poder transmitir esto a la audiencia. Es un paradigma de cambio del que, bueno, simplemente poder expresarlo y ser testigo ya es fascinante de por sí. Me imagino lo que es trabajar en este momento en ese sector. Acá un oyente, Walter, me pasa, dice, la ciudad de Las Vegas ya se abastece en 100% con energías renovables. Hay ciudades en Estados Unidos, sobre todo en el tema solar, que están abastecidas. En Argentina también hay ciudades que en algún momento del día, por ejemplo, en el corredor, nosotros tenemos los parques ciudadanos que son Chubut, entre Trailer, Rausen y Madrid. Según la demanda que hay y el día, hay momentos en que esas ciudades están abastecidas en un 100% con energía renovable. Entonces, Uruguay es un ejemplo también de país que tiene un porcentaje casi del 100% de consumo de energía renovable. Eléctrica estamos hablando, obviamente. Costa Rica es otro país con ese mismo camino. Y después países mucho más desarrollados como Dinamarca. Pero, claramente, es verdad, lo que dice Walter, hay ciudades que ya hoy están consumiendo el 100% de la energía eléctrica que utilizan con fuentes renovables. El camino está ahí, es el camino hacia donde va el mundo. No hay otro camino que no sea ese. En algunos países tenemos más lento, en otros más rápido, pero sin duda vamos hacia este lugar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Buena jornada, muy amable. Igualmente, José Luis, un abrazo para todos. Bueno, Gustavo Castanino, director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Geneia.